Alfonso, muy buenas. Te voy a ir a tu tierra. Qué suerte. Sí. ¿No dices eso de que me quedo allí? Porque hay mucha costumbre. Hay mucha costumbre, Alfonso, de que si las asquillas, quédate. Quedaros allí, claro que sí. Me voy al municipio, bueno, mejor dicho, al Consejo de Onís. Oye, ¿y esto qué tienes aquí? ¿Qué es de propaganda? Esto sería bueno para cursar el puerto. Bueno, lo único, no sé qué tiempo tendréis. Podéis descapotados o con capota. Y bueno, pues a los hombres de canja los dejaréis asustados. A toda la paridad de Onís los dejaréis entusiasmados. Pero bueno, si queréis ir a algún coche más normal, podéis ir a un auto de talla media, en algún Serie 2, en un Serie 4. Pero bueno, esto si queréis sorprender a nuestra tierra, pues con esto seguro que os conseguís. Como Asturias nos sorprende, yo creo que con esto sorprendemos a Asturias. Sin duda. Esto es un coche inolvidable, tanto aquí como en Asturias. Pero creo que aquí lo tenéis. Si queréis llevarlo, pues nada, os lo prestamos. Pues nada, le cogemos la palabra. Pues ya hemos dejado el municipio, o mejor dicho, el Consejo de Cabrales. Salimos en dirección a Cangas de Onís, pero antes paramos en Venia de Onís. Venia de Onís es el ayuntamiento, es la cabeza del Consejo de Onís. Entonces, Venia de Onís, Consejo de Onís, y luego ya continuamos hacia el Consejo de Cangas, de Cangas de Onís. Bien, Venia de Onís tiene el comienzo de la ruta quesera, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque Onís y Cangas de Onís forman el grupo donde está asentado el queso Gamoneo. Y hemos subido la carretera que va desde Venia hasta el pueblo de Gamoneo, Gamoneo dicho popularmente. Y estamos en el alto de la montaña, aquí a unos metros está Gamoneo, y estas son las vistas que tenemos. Y esto es todo lo que nos vamos a ir encontrando en este viaje apasionante por Asturias. Asturias, paraíso natural. Bueno, pues ya estamos dentro del Consejo Regulador de la denominación de origen Gamoneo. Gamoneo que es un queso de toda la vida, de la tradición de los pastores, se ataban por el monte y consiguieron hacer un queso espectacular. Pero ha sido en el año, pues hace, no llega ni a 20 años, cuando se ha creado este Consejo Regulador. Y es el que ha marcado la pauta de cómo tiene que ser la leche, qué tiene que ser de no sé qué zona, cómo se tiene que cuidar los detalles. Todo es así. Isabel nos va a contar un poquito qué normativa es la que, o qué características tiene que tener la leche y el queso. Explícanos un poquito. A ver, pues el queso de Gamoneo es un queso que se elabora en las zonas, en el Consejo de Cangas de Onís y de Onís. Se elabora lo que es el queso Gamoneo del Valle en los pueblos y luego el Gamoneo del Puerto se elabora en la zona alta. La elaboración siempre es la misma, solamente que por las características de la zona, por la forma de trabajarlo, es cuando sale, bueno, pues esa diferencia. Sí, al ser un queso, digamos, de leche cruda, pues a ver, es un queso que no siempre sale igual. Es muy artesanal, es un queso que puede estar elaborado con leche de vaca, cabra y oveja o mezcla entre ellas. El Gamoneo del Puerto sí que tiene que llevar mínimo dos mezclas de leche, de dos tipos de leche. Y el queso del puerto lo que tiene es muy poca producción porque solo se puede elaborar a partir de, o sea, en junio, que es cuando se pueden subir los pastores arriba, hasta octubre. Y en el valle lo elaboramos durante todo el año, que hay mucha más producción del valle que del puerto. Este tiene unas características similares a las que hemos visto, que es el de Cabrales. Tiene que tener obligatoriamente una curación en cueva también, pero tiene unas características muy especiales. Es decir, que se ordeña la vaca, se prepara el cuajo, se mete en el molde y ¿qué pasa a continuación? Pues lo que hacemos es, salamos el queso por una cara y luego por la otra y la diferencia principal con el Cabrales es que lo ahumamos. Entonces lo ahumamos y está ahumando, puede estar entre 15 días, 3 semanas, depende un poco del tamaño del queso. Y luego ya cuando está bien seco es cuando lo llevamos a la cueva y en la cueva tiene que estar mínimo un mes. De la cueva tiene que venir con 60 días de maduración mínimo. De lo que marca la ley de la leche cruda. Sí, pero luego a partir de ahí puede estar el tiempo que desea el elaborador, como le gusta a los clientes siempre. Nos estaba comentando Isabel que el tema de darle el humo, ¿qué es lo que se consigue? Que se cierra el poro y el queso queda durito. Queda duro. Queda duro. ¿Qué pasa? Que luego lo llevamos a la cueva y en la cueva se produce... Acaba de afinar, empieza a coger un poco más de humedad, empieza a coger los onjos característicos y es lo que acaba de dar el toque final al queso de gamoneo. Y lo más importante al queso de gamoneo siempre es la contraetiqueta, ya que existe bastante un poco de fraude con este tipo de queso. Entonces siempre hay que buscar la contraetiqueta. Temos cuenta de la contraetiqueta que es la que va a controlarnos que el queso sea el auténtico que marca el Consejo Regulador. Eso es. Una oportunidad importante el venir a esta zona, disfrutar de los quesos y de todo lo demás que tenemos que disfrutar aquí en este tipo. Y aquí arrancamos en el Hotel Alda. Al ladito, al ladito de Venia de Onís. Estamos en el pueblo de Avín. En este hotelito coqueto, cinco habitaciones con unas instalaciones magníficas. Pasen y vean. Bueno, pues ustedes ven cómo empezamos nosotros el día. Empezamos con un buen desayuno. Noelia Coro es la culpable de que nos hayamos sentado a esta mesa. Con un producto impresionante. Un bizcocho, un pan recién hecho, pollería, un café y un poco de leche de aquí, de la tierra, de la zona. Sí, de la tierra, sí. Bueno. Pues Noelia está al frente del Hotel Alda. Este hotel lleva 11 años de actividad. Pero tú hace cuatro días, como quien dice, que te has hecho cargo. Desde Semana Santa. Desde la Semana Santa, desde el comienzo de la temporada, en el que te has hecho cargo de él. Y bueno, pues con mucha ilusión supongo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al principio me costó, porque no estoy de ello, pero bueno, la verdad que sí. Tú vienes del mundo de la hostelería, pero no tiene nada que ver la hostelería normal que tú conoces con esta que es también más de dormir que de comer. Exacto. O de beber. Pero esto lo dominas, esto sí que lo dominas. Y el trato con la gente y eso sí, siempre me gusta, la verdad. Bueno, pues estamos en un hotel pequeñito, a pie de carretera, unas instalaciones modernas y súper acogedoras. Estamos en la localidad de Avín, que esto pertenece al Consejo de Onís. Estamos nada a cuánto, a un kilómetro y medio, un kilómetro de Venia, a un kilómetro de Venia de Onís, que es la cabecera del Consejo. Aquí tenemos cinco habitaciones, cinco habitaciones que dan un total de diez plazas. Pero que tú tienes una particularidad, que has preparado dos habitaciones como en una parte, para si viene una familia, diga, esto me lo reservo para mí. Exacto. Y nos metemos allí cuatro personas, cinco, un poco qué tal, y hacemos una parte con sus servicios propios, con todo tal, y un poquito más independientes. Así es. Con lo cual, dentro de la independencia que nos da este hotelito súper acogedor, pues tenemos un atractivo más. Tú aquí de servicios no das nada más que lo que es el desayuno. Solamente. Desayuno de este tipo que nos has preparado esta mañana. Pero lo que sí que proporcionas al turista, al visitante, al espectador que va a venir por aquí, es recomendarles por dónde tienen que acudir, a comprar no sé qué, dónde están los quesos de no sé cuál, y dónde está el turismo activo. Exacto. Sí, sí, eso sí, yo intento ayudarles en todo lo que puedo, y hablo personalmente, lo que a mí me gusta, y yo intento que el cliente también quede contento. Bueno, la gente que nos está viendo dice, oye, pues yo he pasado por ahí, he ido a Covadonga, pero bueno, hasta que os estoy viendo voy a parar. Pero luego, ¿qué hago cuando estoy aquí? Bueno, pues ahí tienes preparado un montón de folletos para que la gente vaya mirando, y tú les vas diciendo, a ver, ¿qué idea tenéis? Otro servicio es que yo admito mascotas también, ¿eh? Ah, qué bueno, súper importante, porque todos decimos, oye, ¿qué hacemos ahora con nuestro perrito, que tenemos que andar buscando a alguien que se quede con él? Pues mira, aquí tenemos una gran opción de poder traernos a nuestro perrito, con un poquito ahí de buen aparcamiento, para pasear. Para lo que quieran, sí. Creo que tenemos un montón de cosas que esto nos proporciona este hotel, Hotel Alda, que está abierto desde Semana Santa hasta que acaba la temporada. ¿Y qué pasa si yo quiero venir fuera de esa temporada? Pues que si me junto tres días, o me junto con un grupo de amigos, yo llamo por teléfono a Noelia, y Noelia dice, oye, pues venga, de acuerdo, os abro diciendo y os lo dejo todo preparado y adecuado para eso, ¿verdad? Perfecto, así es. Con lo cual estamos en un sitio como si fuera nuestra casa. Nos vas a tratar de maravilla. Eso es lo que quiero yo, que la gente crea. Que no es un hotel de esos que somos un número más, sino que nos van a tratar de... Y se va a sentar con nosotros como ahora, nos va a acompañar en el desayuno si es necesario. Oye, que me he enfadado con mi pareja y que me encuentro solo. Vamos a charlar un rato, charlamos un rato. Estamos súper a gusto. Con lo cual, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, venir a disfrutar. A disfrutar del paisaje, a descansar aquí y un buen desayuno. Venga, pues muchas gracias. Vamos a ir. Venga. Estamos otra vez en Venia de Onís y hemos venido al lado del ayuntamiento donde se encuentra la sidrería Moreno. Estamos con Toño, su máximo valedor, como se suele decir. Sí, Toño, yo creo que el que no le conoce es porque no ha venido a verle. Con lo cual, aquí ya tenemos su carta de presentación. Tú toda la vida en este barrio. Sí. Primero ahí enfrente, en Casa Moreno, ya de tu padre, donde habéis estado aquí luchando con la hostelería. Sí, sí. Y hace 11 años dijiste, voy a montar una sidrería para dar comidas. Claro, estaba chico aquello y montamos. Pero aquello continúa. Sí, sí. Aquello continúa con sus vinos, con sus cervezas y el que quiera la sidra que venga para aquí. Y comer. Y comer. Bueno, y hemos visto también los bocatos y unas cosas muy interesantes. Sí, para la gente de los obreros y todo eso, para los pinchos. Claro, estupendo. Pero hoy vamos a hablar de la sidrería. Están casi uno enfrente del otro, al lado del ayuntamiento, con lo cual no tienen ninguna pérdida. Y aquí en la sidrería Moreno, ¿qué hay que venir a hacer? Pues venir a tomar la sidra, pero ¿con qué? Pues con tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, tenemos menús, tenemos cartas, tenemos parrilla. Claro. Tenemos varios menús. Tenemos el menú del día, normal y corriente. Luego también tenemos algo un poquito más especial. Sí, tenemos especiales para dos y para uno también. Ajá. Y luego tenemos también los fines de semana algo especial, un menú especial, pues bueno, pues porque parece que es más celebraciones, ¿no? Sí. Pero luego también tenemos una carta, una carta que decimos, oye, yo quiero pinchar, no quiero ir a un menú, quiero ir a comer unos platos. Yo le preguntaba a Toño, digo, Toño, ¿qué es lo que no me puedo perder nunca en la sidrería Moreno? Señores, en la tarjeta lo dice bien claro, la fabada, el cabrito y cómo no, un buen cachopo. Sí, sí, ahora los cachopos tienen mucho tirón, más que casi la fabada ya. Ya, bueno, es que la fabada en este tiempo que empezamos ahora con el calor parece que le echa uno para atrás, pero la fabada se come igual que el cocido a cualquier día del año. Sí, sí. Claro, ahí para que luego el acompañamiento de la sidra es el que ayuda. Por cierto, sidra que nos has puesto aquí, que aunque es del mismo lagar, pero con dos variedades diferentes. Sí, una es de denominación de origen, de Deo, de manzana asturiana y la otra normal. Sí, otra más normal, para el que no quiera nada especial decir, venga, vamos a tomar unas sidras y ahí. Sí, 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 con un vaso como debe de ser, con unos tiradores y el que se atreva pues a tirarlo a mano, para eso tenemos esto bien preparado. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que pedir también aquí? Pues tenemos que venir los fines de semana, no podemos perdernos esas parrilladas. Ya, sí. La costilla, el chiquito. Sí, los fines de semana, sí, por la noche prendemos la parrilla, sí. Y esto ya es el problema. Esto es por el verano, también la prendemos todos los días, pero ahora de momento... Sí, ahora hasta que empiece la gente a moverse, pues los fines de semana. Pero luego tenemos aquí una cosa que no se me puede olvidar. Vosotros os apuntáis a unas jornadas gastronómicas siempre súper interesantes. Sí, sí. Aquí tenemos la del shogichu. Sí, sí, es chuletón de vaca gallega, vaca vieja. Esto es en la época de marzo, ya ha pasado, pero que lo tengamos en cuenta en nuestra agenda, que es una de las jornadas que no nos podemos perder. Y también en la época de marzo tenemos la del atún rojo, que conociendo lo que hacen en esta casa, pues me imagino cómo puede estar ese atún. Sí, la verdad está rico. Impresionante. Está bueno. Y luego pues también la del salmón, pero la del salmón de Alaska. No el salmón de aquí, porque bueno, esto es otra guerra diferente. ¿Puede vender? Por eso. Pero tenemos un gran salmón y hay unas buenas jornadas que también hay que venir a disfrutar. Con lo cual tenemos una cita ineludible que es venir a Venia de Onís, venir a ver a Toño, a ver el restaurante Sidrería Moreno, Casa Moreno enfrente, para después de eso ir a tomar ahí el cafelito tranquilamente si no queremos quedarnos aquí en la Sidrería. Aquí tenemos para hacer celebraciones, tenemos un buen comedor, tenemos para pinchar un poquito aquí. Tenemos terraza también, una terraza impresionante. Con lo cual tenemos todo, esto medio semipeatonal para que podamos venir ahí tranquilamente, no andar con coches para allá y para acá por el medio. Tenemos todo para disfrutar. Sí, de todo, sí. Tenemos perras y ganas de comer. Exacto, ganas de venir a comer, a disfrutar y a pasarlo bien Toño y su equipo de gente que nos está esperando. Toño, muchas gracias. De nada, a vosotros. Pues ustedes están perdiendo el estar tan cómodo en un entorno tan privilegiado como es donde estamos. Pues estamos en Venia de Onís. Venia es la capital del municipio del Consejo de Onís. De Onís, efectivamente. Exactamente. Bueno, pues me acompaña, o yo mejor dicho, me acompaño a Ángel Yanín, que es el director del María Manuela del hotel. Más que un hotel, es un grupo hostelero. Sí. Porque engloba un montón de cosas y que la verdad que antes de empezar esta reunión, esta charla, las hemos estado visitando y la verdad que es algo espectacular. El entorno ya venimos hablándolo desde el principio. Una maravilla. Sí. El entorno es una maravilla. Picos de Europa. Y dentro de esa maravilla, pues tenemos un sitio donde nos podemos alojar, disfrutar y descansar. Efectivamente. Les pongo en antecedentes. María Manuela se compone de tres recintos, de tres edificios, donde están alojados 122 habitaciones. 122 habitaciones, con una capacidad para unas 300 personas. Aproximadamente, sí. Bueno, habitaciones que las tenemos sencillas, dobles, triples y adaptadas también para personas con movilidad reducida. Efectivamente. Con lo cual, hasta ahí, todo correcto. Tenemos una cafetería y un restaurante impresionantes, igual que todo el conjunto. Pero luego tenemos un spa, tenemos una piscina cubierta, una piscina de verano. Eso es. Sala de reunión para unas 60 personas. Aproximadamente, sí. Con todos los medios audiovisuales que necesitamos a día de hoy. Eso es. Y es que solamente falta que ustedes vengan aquí a disfrutarlo. Cuando quieran, aquí estaremos. Bueno, pues esto es un poquito todo lo que nos vamos a encontrar cuando venimos aquí. Pero eso es algo de lo que Ángel se encarga de poner en marcha, junto con todo su equipo de trabajo, para dar servicio al cliente. Pues un servicio óptimo. Porque aquí venimos a descansar, venimos a disfrutar de la naturaleza. Y también venimos, pues a, no sé, a cambiar un poco de ahí. Es a vivir y a disfrutar. Efectivamente. Estamos hablando desde la primera hora de la mañana, aquí tenemos un buffet. Explícanos un poco cómo, qué es lo que hace la gente que viene aquí. Bueno, pues la gente suele venir, bueno, de todo que hablábamos, a descansar, desconectar del día a día. Pues a partir de las 8 de la mañana, pues tenemos un desayuno, que es buffet, donde, bueno, pues procuramos tener productos de la zona, quesos de la zona, hacemos parte de nuestra repostería, procuramos dar, pues bueno, una calidad y algo un poco casero, que es lo que se busca por esta zona. Por supuesto. Luego tenemos, pues bueno, por la noche, pues un servicio de cenas, que bien puede ser o buffet o bien un menú servido, en función un poco de la ocupación que tengamos. Y sobre todo, bueno, una de las estrellas es, pues eso, el descansar y el disfrutar de nuestro spa, de la Cueva del Agua. Exacto. Y luego en el medio, si a ustedes el spa les parece insuficiente, os encargáis también de orientar en el turismo activo, que aquí se puede hacer, que aquí se puede hacer de todo, senderismo, barranquismo, del censo de Sella, y todo eso, ellos no solamente les orientan, sino que también les ponen en contacto con los equipamientos adecuados, con las personas profesionales que... Sí, aquí trabajamos con una empresa que se llama Astro Aventura, que es, vamos, pionera en el sector y, bueno, muy seria, y con unos servicios, pues, de mucha calidad. Y, bueno, tenemos un acuerdo con ellos y podemos facilitar, pues, todo tipo de actividades para nuestros clientes. Joan, también le estaba comentando a él que, bueno, pues todo lo que he visto, aquí para hacer reuniones de empresa, donde podamos tener una parte de trabajo y luego ya a la hora de acabar las reuniones tener un ocio, aquí dais todo el servicio completo. Efectivamente. Entre los edificios hay aparcamiento, hay sitios para pasear, para charlar, para hacer una parte tanto familiar como profesional. Eso es. Con lo cual estamos dando al cliente todo lo que necesita y siempre una vuelta de tuerca más. Siempre hay que dar un poco más para que el cliente esté a gusto, sí. El edificio está como que lo acabamos de estrenar nosotros en nuestra avenida y lleva ya 10 años de vida. Desde el 2008. Desde el 2008, sin embargo, está impresionante. Está, además, con ese carácter rústico de la zona, integrado completamente en el paisaje. Eso es. Es que tiene de todo. Oye, me ha llamado mucho la atención que la simbología de identificación del María Manuela es una persona en un burro que iba al mercado, ¿no? Sí, eso es. Esa es la imagen que queréis transmitir. Eso es. Que iba repartiendo o vendiendo leche por los mercados, sí. Que era la imagen de esa persona rural de toda esta zona en la cual vosotros os habéis basado un poquito para dar ese servicio al público. Eso es. Oye, qué estupendo es toda esta zona desde aquí, próximo a cualquier sitio. Eso es. Pero apartado también del bullicio. Es decir, desde aquí tenemos Cangas de Onís, tenemos Covadonga. Los lagos. Los lagos. Muchísima ruta de senderismo por aquí. El que quiera playa la tiene ahí a un paso. La tenemos también muy cerca de aquí. En media hora estamos en la costa. Una carretera no es autovía, pero es una carretera perfecta. Eso es. No se tarda nada. Asfaltada y bien, sin problema, sí. Y luego pues tenemos un entorno para poder ver el queso de Cabrales, el gamoneo. El gamoneo, efectivamente. Para los amantes del queso, esto es el paraíso. Estábamos en el centro, sí. Sí, señor. Pues esto es Asturias. Este es el paraíso natural. Pero el María Manuela yo creo que es el punto de referencia de la hostelería que no debemos de perder y que ustedes deben de tomar de vida nota y venir a disfrutar. Yo creo que esa piscina, ese spa llama la atención, pero el descanso, el entorno. Sí, es lo que vendemos. Entorno, relax. Ángel, si un día te cansas de tu trabajo, avísame que yo te echo una mano aquí. Esperemos, esperemos no cansar. Señores Ángel y su equipo, aquí les están esperando. Yo creí que ya había visto todo lo que me quería ver y quedarme a vivir ya para siempre. Ángel, pero has dado una vuelta de tuerca. Efectivamente. Ahora estamos ante la nueva puesta del grupo, con este nuevo hotel. Aquí, como puedes ver, con unas maravillosas vistas a los picos de Europa. Bueno, antes nos habíamos asombrado como el María Manuela tenía una estructura maravillosa, tres edificios perfectamente integrados en el paisaje, con unas vistas con unas calidades tanto de construcción como de servicios. Esto es… ¿Os gustaba aquello? Esto es más todo. Una vuelta de tuerca más. Sí, señor. Esto está a punto de caramelo, como se suele decir. Dentro de unos días, en un mes como mucho, en julio, ya tenemos esto a disposición. Efectivamente. Cerro La Nina. Eso, eso. La filosofía es la misma que tiene el María Manuela. Es decir, son tres edificios, con unos patios para poder pasear, para poder disfrutar de la terraza. Ajá. ¿Vistas? Con las vistas, si antes eran buenas, estas son todavía un poquito mejores, con piscina. Eso es. Con restaurante, con cafetería. Esto es el placer de los placeres. Efectivamente. El que busque tranquilidad y relax, otra opción más. Aquí, aparte de la piscina, también tenemos la cafetería y el restaurante. Eso es. Con lo cual, tal como hemos estado viendo habitaciones, las vistas, los servicios que dais, es decir, me levanto, me siento un momento en la ventana, desayuno, otro ratito de ventana, piscina, vuelvo otra vez a la habitación y de aquí hago mi vida. Efectivamente. Yo no necesito ni senderismo ni nada. Ya tengo todo hecho ahí. Ya el mismo hotel como destino de descanso. Sí, señor. El senderismo, todos los servicios que vosotros estéis aplicando en los otros establecimientos del grupo, os estéis dando aquí. Sí. Los vais a dar, vamos. Efectivamente. Las calidades de la construcción. Es que es una maravilla. Esto es estar, no en casa, porque en casa me gustaría tener una casa así. Sí. Es para venir a disfrutar, como decimos. Como decimos, si Asturias es un paraíso natural, vosotros os habéis integrado completamente dentro de ese paraíso y estáis ofreciendo los servicios. Eso, estar integrados con el paisaje, que al final es lo que la gente quiere, con materiales rústicos y muy acogedor y muy como en casa, como bien dices. Yo lo que también quiero comentar es que, igual que os integráis en el paisaje, a la hora de preparar los menús, ya nos lo habías dicho allí, aquí también. Eso es. Los menús adaptados con productos típicos. Eso es. Siempre, siempre. Materia prima la zona, buena materia prima. Y, bueno, haciendo hoy en día hincapié también, si hay alguna alergia, hacer todo lo posible. Claro. Pero, bueno, siempre con productos autóctonos. Sí, señor. El espectáculo que esto tiene, aunque solo sea para venir de visita, eso ya se lo recomiendo. Pero, después de estar aquí, hay que quedarse. Hay que quedarse, sí. Ya tenemos abierto el correo para hacer las reservas y el teléfono, con lo cual está todo ya disponible para que la gente pueda empezar a reservar. Eso es. Venir a visitarlo, pues está esto todavía un poquitín, que le falta ese punto, pero ya se puede venir a visitar y se puede ver todo. Sin problema, efectivamente. Yo creo que, con las calidades, lo que se palpa ya, ya podemos saber qué es lo que todo va a ver alrededor. La gente preparada para atender bien al público y el producto de primera calidad. Con eso no puede haber ningún fallo. Con eso ya la cosa tiene que funcionar bien. Está todo funcionando a tope. Eso es. Aquí, el buscar senderismo, no. Nada, es salir del hotel y ponerse a pasear. Y ponerse a pasear, estamos oyendo ahí el ganado que está pastando. Eso es. Todo más natural y posible. Eso, y luego toda la ayuda que necesite la gente en la recepción del hotel, pues facilitamos rutas de senderismo y cualquier tipo de información. Yo ya antes en la recepción me quedaba conocer el establecimiento. Ya es decir, ahora sí que ya no me voy, pero sí que Ángel me ha hecho venir a conocer el Cerro de la Nina, el Cerro de la Nina, en Beceña. Esto ya pertenece a Cangas de Onís. A Cangas de Onís, eso. Muy cerquita de todos los servicios. Como antes decíamos, muy cerquita de la playa, muy cerquita de Cobadonga, muy cerca de... De Cangas, de los lagos, todo a mano. De todo. Que luego queremos ir a comprar la materia prima para llevarla para casa. También la tenemos. Pues si no vosotros os encargáis de facilitarlo. De por lo menos facilitar el contacto y donde hay que ir, sin problema. Estupendo. Señores, pues yo es que ya, ahora sí que me apuntas, heredero tuyo. Me he quedado contigo y nada, me tienes de chaval de los recaos que yo me apunto. Muy bien. Señores, es que tienen que venir, esto es impresionante. Les esperamos. Bueno, pues hemos vuelto otra vez con Ángel, con Ángel Llenín. Estamos en el municipio de, o en el consejo de Cangas de Onís. Eso es, eso es. Porque en el municipio de Cangas de Onís, la empresa que él representa, pues tiene un grupo de establecimientos, pues también de hostelería, pero de una categoría, no decimos que categoría inferior, si de menos estrellas que nosotros que hemos estado viendo a lo largo del programa. Efectivamente, esta es la oferta que tenemos de dos y tres estrellas, bueno, para tener un poco para todo tipo de público. Ahora mismo, concretamente, estamos en el Bricial. Eso es. Por la Pasera. El Bricial, con otros tres más, están en el municipio, vamos, en la zona de la venta. Eso es. Y luego nos faltaría también mencionar el Intriago, que estaría en el Intriago. En el pueblo llamado Intriago, sí. Intriago, estamos en el Bricial, el Bricial está justo aquí en el cruce, que distribuye un poquito para Cabrales, para... Los Picos, para Cobadonga. Exactamente. Es un punto estratégico. Efecto. Un hotel estupendo, con la misma estructura, con la misma integración en el territorio que los otros superiores, por llamarlos así, o bueno, más grandes que estos, pero que con todas las características de atención al cliente y que podamos encontrar en cualquier otro establecimiento. Eso es. Cuenta con restaurante, que también, bueno, al estar situado pues en el cruce, pues siempre estamos muy a mano para poder hacer la parada a comer y, bueno... Con un buen aparcamiento. Eso es. Y los otros establecimientos, restaurantes no tienen, sí que tienen servicio de desayuno. Eso es. Pero le complementan una piscina. Con la piscina exterior. Una piscina que este hotel no tiene piscina, pero ahí a 50 metros está el otro que sí que tiene piscina y que pueden, lógicamente, ir los clientes de un hotel a otro. Efectivamente. Yo creo que, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que los servicios que estéis dando al cliente son similares en todos. Es decir, la atención personalizada, el llevarles de la mano hacia las opciones de ocio. De la zona, efectivamente. Como de aventura, como de relax, como de cualquier otra opción que el cliente pueda querer. Y, como siempre, pues eso, el tener una mano amiga en el que le podamos preguntar, oye, ¿dónde puedo ir a comprar este producto o el otro producto? Eso es. ¿Dónde puedo ir a pasar la tarde porque queremos salir un poco? ¿Dónde podemos comer? ¿Dónde podemos comer? Porque aquí ya todos los días en un sitio nos apetece alternar. ¿Dónde podemos ir a comprar? No sé qué producto típico de la zona. Efectivamente. Yo, en estos hoteles son habitaciones de dos y tres estrellas que no tienen que desmerecer nada porque son, como estamos viendo, un entorno perfectamente integrado con madera, con piedra, con ladrillo macizo. Macizo. Porque una de las características que tienen todos los establecimientos es que el propietario dice aquí tienen que estar todos construidos. Sí, de una manera similar, que sea muy amigable con el entorno y que se pueda integrar, pero bueno, sin que haya esos impactos visuales que, bueno, nos sientan bien a un entorno como este. Sí, sí. Vamos a explicarles cuáles son los cinco establecimientos que pertenecen a este grupo que es La Pasera, que es el Hotel La Pasera, el Bricial, La Trapa y el Languilú, que están todos en la venta. Y luego el Intriago, que está en Intriago. Eso es. Son los cinco establecimientos del mismo grupo, pertenecientes en general a los otros dos también, que están todos con la misma idea de atención y de calidad al cliente. Efectivamente. Yo creo que poco más podemos decir. Lo único que es que ustedes tienen que venir. Se lo hemos repetido ya. Esta es la tercera vez en este programa que se lo estamos diciendo. Bueno, y la oferta es tan abierta, tan abierta en todos los sentidos, que no se lo podemos decir. Es que aquel es caro, es que este es muy barato, es que aquel le está alto, este está bajo. Tenemos lo que ellos creen. Lo que el cliente necesite y nosotros siempre dispuestos a echar una mano para cualquier duda. Sí, señor. Bueno, pues lo he dicho. Y yo es lo que les recomiendo en estos recorridos que estamos viniendo para Asturias. Estamos buscando lo mejor, lo más adecuado para enseñárselo a ustedes, para darle todo el abanico de oferta gastronómica, de oferta de descanso, de ocio, de disfrute de este paraíso natural que es Asturias. Saben que aquí vamos a continuar todos los domingos, con lo cual, siganlos. Y nosotros seguimos contigo, Ángel. Perfecto. De la mano tuya nos has enseñado muchas cosas. Y tenemos todavía muchas más que conocer y que tú nos vas a ir acercando y que te lo agradecemos enormemente y te ponemos a disposición de todos los que nos están viendo. Perfecto. Muy bien. Señores, aquí les esperamos. Nos despedimos. Aquí vengo con los deberes. Preparado, Sidrería El Pareón, un sitio magnífico donde poder venir a disfrutar de una buena comida, de una sidra hecha por ellos y, bueno, unas vistas que ustedes van a ver ahora. Pues aquí está Soraya. Soraya está al frente de este establecimiento que lleva, ha abierto al público, lo menos casi 40 años, ¿no? Casi, casi. Casi 40 años. Fíjate que yo, la primera vez que vine, dije, uy, si está difícil de llegar, pero vienes una vez y ya no se te olvida nunca más. No. Te queda tan buen sabor de boca. Está cerca de la carretera general. Claro. Y te queda tan buen sabor de boca que dices, no me lo puedo perder, yo tengo que ir aquí. Pues estamos en Sidrería El Pareón. Y es Sidrería con todo el nombre completo. ¿Por qué? Porque aquí se hace sidra también. Se viene a comer, a disfrutar y si hay que quedarse a dormir, pues también hay una vivienda. También hay sitio, sí. Bueno, pues esto es un resumen con este comienzo de todo lo que vamos a encontrarnos en El Pareón. En El Pareón es un edificio restaurado, perfecto, está con mucho entusiasmo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Fíjate, hablando con Soraya... Con mucha ilusión y con muchas ganas. Y con muchísimas ganas. Yo hablando contigo antes, pues me sorprendió cuando me contabas un poco la historia de tu familia, tus padres con el negocio de hostelería en Madrid, como luego llega la guerra... Mis abuelos, mis abuelos. Tus abuelos, perdón. Sí. Con el negocio de hostelería en Madrid, como después de la guerra retornan para acá. Sí, para el pueblo. Se monta todo esto y se empieza a trabajar duro, duro porque hubo un problema ahí y empezaron tus abuelos a ir a las ferias y a hacer sidra y a dar de comer. Sí, sí, sí. Es lo que siempre habéis hecho toda la vida. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Mi abuela, mi madre, bueno, todos. Todos. La tercera generación haciendo sidra también. Sí. Y bueno, pues haciendo bien las cosas y luego tú te ha tocado ir modernizando, ir invirtiendo y dejando esto como está. Bueno, claro, con ilusión y con ganas. Por supuesto que sí. Sí. Hemos venido aquí, nos hemos sentado a comer con estas vistas, con este entorno. Yo creo que esto tiene la perfección. Una carta, yo creo que muy justa porque tienes lo bueno de la zona. Sí, claro, las cosas más típicas de aquí, como el cabrito. El cabrito que es una pasada. Oye, los tortos, que eso no se pueden dejar de mencionar. Ah, bueno, los tortos, sí, eso no se pueden dejar que somos picos. Y es una cosa muy típica de aquí. Harina de maíz. Eso es. O sea, que tenemos el molino aquí cerca, en Corao, que además es una harina buenísima. Quedan muy pocos molinos ya que hagan bien. Que podemos disfrutar de lo auténtico, de lo tradicional, de toda la vida. Y lo que no podemos dejar de venir a tomar es la fabada. La fabada. Esa fabada que está inmensa, que la preparan en un cucherito, que es una pasada. Que solamente verlo ya dices, yo quiero una fabada para probarla. Sí, un patadín a estas pequeñas. Eso es. Oye, yo he comido un pollo hecho a la sidra. Sí. Impresionante. Sí, muy rico, sí. Entonces, eso es una de las pinceladas de lo mucho que se puede venir aquí a disfrutar. Porque luego ya, si seguimos, pues tenemos revueltos, tenemos unas ensaladas también de la casa que son muy interesantes. Sí. Una buena carne. Nos has comentado que tienes unos chuletones impresionantes. Sí, la carne está buena. Cachopos también hacemos. Sí. No lo habíamos nombrado. Claro, es que los cachopos ahora se han puesto de moda. Se pusieron de moda y en todos sitios hay cachopos. Sí, cuando el cachopo se había toda la vida. Yo le he hecho gamoneo, que es de aquí, de la zona. Y por cierto, de gamoneo, hace unas croquetas que empezó ella, preparó las croquetas y has marcado una pauta para que todas hagan croquetas. Aquí tenemos un restaurante donde estamos ahora, tenemos una terraza magnífica, tenemos un orreo aquí arriba donde también se puede, con unas vistas, que bueno, las vistas, si estas son buenas, arriba todavía, pues mejor todavía. Y luego tenemos un alojamiento para un máximo de seis personas, que lo llamamos vivienda vacacional. Sí, Posada del Pareón. Posada del Pareón. Posada del Pareón. Es una vivienda vacacional, pero bueno, su nombre es Posada del Pareón. Posada del Pareón. Y luego tenemos aquí debajo de nosotros, donde se fabrica la sidra, donde se almacena y donde podemos disfrutarla aquí con una buena comida. Pues esto es lo que Soraya y su equipo de gente, pues está haciendo para que nosotros vengamos de León directamente aquí a disfrutar. Yo no sé qué es lo que podemos decir, que si lo están perdiendo ya, yo que ustedes dejaría todo y vendría ya sin más. Falta una cosa por decir, muy importante, que es la jalea de sidra que hago. Riquísima. La jalea de sidra. Eso es algo también muy especial. Yo tenía mucho con el queso también de gamoneo y con los postres, pero generalmente con el queso y con los tortos también, con los surtidos de tortinos. Y los postres que haces tú, que has preparado ahí, la tarta de queso, la leche frita. Todo, todo casero. Y ese helado. No compro ninguna tarta afuera, o sea, lo hago todo aquí. El helado casero. El helado también. Tengo una heladora y lo hago. Sí, sí. Tenemos todo, con lo cual hay que venir a seguir disfrutando. Tendremos que venir a cenar porque si no, toda la hora de comer no puede ser. Aquí estamos, para la hora de la cena. Soraya Aquiles está esperando. Bueno, pues estamos en Avín. Estamos dentro del Consejo de Onís. Estamos a Nada de Venia, que es la capital del Consejo. Y estamos con Fernando. Fernando, estamos delante de tu casa. ¿De qué? ¿Esto qué es? La Casa de la Montaña es la antigua casa conocida en el Consejo de Onís como Casa de la Cueva. Una casa del año 1615, que en el año 1967, hace 32 años ya, se habilitó como albergue turístico. Es la base de nuestro centro de operaciones, de actividades de montaña y de guía de turismo, también desde hace esa cantidad de años. O sea, 32 años aquí trabajando en este sector, con lo cual te conoces todo. Tú ya conocías esto y ahora lo estás demostrando durante 32 años a todo el cliente que viene por aquí. Sí, eso es. Los programas que hacemos, además del alojamiento en el albergue, son, empezamos en febrero con raquetas de nieve, continuamos con el receptivo de cinco agencias francesas que envían varias tipologías de clientes, desde estudiantes de español, jubilados que quieren aprender español, liceos profesionales con un interés especialmente agrícola y también familias. Esas en el verano. Y luego continuamos alternando las actividades de turismo activo, de senderismo, montañismo, trekking, orientación, raquetas de nieve, geocatching, nordic walking, con guía de turismo. Con lo cual, digamos que estamos siempre alternando cosas, sí. Vamos a ver, estamos en el centro, centro del turismo activo y aquí en esta empresa lo que haces es dar alojamiento y dar, llevar de la mano, hacer todas las actividades que se pueden hacer de turismo activo. Eso es, principalmente de tierra y de bajo impacto. No alquilamos cuadras, ni hacemos cosas de caídas. Exactamente. Es nuestra forma, siempre conocimos el inicio de las canoas en el año 91 y hemos decidido siempre centrarnos, pues estás hablando con un personaje pequeñito, nos gusta lo pequeño y artesanal. Nos gusta centrarnos en las cosas que dominamos. Bueno, pues tenemos un entorno magnífico y vamos a conocer todo el interior. Ya estamos en el interior aquí, todo esto, se va a la gente ya un poco orientando hacia donde tú. Sí, son recursos de inventarios de iniciativas, desde refugios de montaña, las normas de seguridad, la bibliografía específica del parque, las actividades que hacemos nosotros empezando por invierno, obviamente, y un inventario de las actividades más representativas, que es lo que se suele buscar. Sí, señor. Aquí ya vamos calentando motores, ¿no? Exactamente. Y luego ya pasamos, pues bueno, esta es una zona común donde aquí lo mismo te pones a leer un libro, a guardar tus notas o a descansar un ratito. El viajero ilustrado del siglo XIX, que todavía queda alguno, ¿eh? Sí, sí, sí. Especialmente los ingleses, son muy dados a... De llegar y poner un poco de resumen de todo lo que ha pasado. Manejan la cartografía y el papel. Nosotros somos de otra manera ya, pero sí que hemos conocido el atapuerca, porque existe el viajero ilustrado. Bueno, estamos ya en el interior y nos estaba comentando, Fernando, que aquí tiene un total aproximado de unas 45 plazas. Exactamente. ¿Y cómo lo tienes dividido? ¿En habitaciones dobles? Tenemos tres tipos de habitaciones, todas con baño. Las hay dobles, twin, con dos camas, matrimoniales. Las hay de familias, que son de tres, cuatro o cinco plazas. Y las hay de las clásicas de albergue. Hay una pequeña parte que son iliteras, pero gran parte de ellas son en camas. Y nos hemos ido adaptando a lo largo de estos 32 años a lo que es un viajero un poquito más opulento. Sí, y porque luego además las habitaciones de familia, las habitaciones de una cama de matrimonio, todas con su baño, o sea, perfectamente equipadas. Bueno, pues como los servicios que él ofrece, como alojamiento, vamos a empezar por el alojamiento, es el desayuno y luego también las cenas. Exactamente. El desayuno siempre está incluido en el alojamiento. Y las cenas son optativas. Normalmente por el día nadie se queda a comer porque todo el mundo está gastando botas por el monte, que es lo suyo. Pero hay que comer en el monte, con lo cual el que quiera puede encargarse el picnic. Sí, obviamente. Encarga los picnic con el día anterior. Estamos en un pueblo de 60 vecinos. Eso es una limitación importante. Entre cangas, donis y arenas de cabrales, justamente en la mitad. Pero sí, ese tipo de cosas hay que ayudarnos a planificar, es lo lógico. En las cenas, el que quiera quedarse a cenar, él avisa y tiene dos primeros y dos segundos cena de albergue, cena contundente. Para recuperar y poner los electrolitos para el día siguiente. Y estar todo preparado. ¿Por qué? Pues porque durante el día, él no tiene que recomendar a dónde él, sino él les lleva de la mano. Porque tú eres, a título personal, tú eres guía de turismo. Guía habilitado de turismo desde 2007, en la primera promoción, y de montaña, técnico deportivo de montaña, desde el 91, que es cuando surgió el ordenamiento en España. Con lo cual, tenemos de primera mano la persona más adecuada e idónea para que nos diga por dónde tenemos que llevar nuestros pies. Sí, porque hay una parte también, que hay una parte de senderismo y libertad muy importante, pero siempre piden consejo. Están en una zona costera como esta, el tiempo cambia muy rápido, hay que tener plan A, plan B. Y muchas veces no se dispone. Entonces, para eso se comparte la información de una forma altruista, porque es así como se ha hecho siempre. El nombre de Casa de la Montaña viene de una mesón de la montaña que existe, en Saint-Monix, y de allí cogimos el nombre, porque era un sitio al que, allí no dan alojamiento, pero acudían los montañeros como quien va a misa a buscar referencias. El punto de referencia. Exactamente. Sí, sí, de ahí viene el nombre. Y tú te estás convirtiendo en punto de referencia del turismo activo de tierra. Bueno, eso es. Hacemos actividades de bajo impacto y el último proyecto en el que estamos metidos es el desarrollo de una asociación de ecoturismo, porque nuestras actividades son exactamente de esa duración y de ese contenido. Eso llevamos ya tantos años. Gracias. Volveremos, volveremos, porque merece la pena. Gracias. Estamos encantados de conocer todo este territorio. Estamos encantados de que ustedes nos obliguen a venir todas las semanas, porque nos encontramos en un entorno privilegiado. Estamos en Asturias. Vamos a continuar el próximo programa, pero no va a ser esta semana que viene, porque estamos en fiestas en León, con lo cual, a continuación de las fiestas, seguiremos a las nueve y media los domingos aquí, en la Ocho León. Gracias. 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 Gracias.